Buenas tardes de domingo 14 de julio Este gobierno ha sido un gobierno muy pero muy volátil Primero empezó desde la campaña con el tema de la Virgen de los Ángeles La comunión y posteriormente la juramentación sin Dios Continuó con la antorcha apagada el anterior ministro Los empujones del presidente en el teatro El secuestro de los quirófanos El show de los ductos de recope El espectáculo del Banco Central Un día antes de aquella gigante marcha Para que no vinieran diciéndoles que les iban a quitar las placas de los buses Y le bajaron las placas a los buses Pero además de eso generaron una atención mediática Con los focos de los medios nacionales e internacionales Diciendo que el país estaba francamente en quiebra Y generando una situación peligrosísima para el país Con la venia del ministro de Hacienda Y el presidente del Banco Central Se llevaron una letra del tesoro Por 498 mil millones de colones Para hacer creerle a todos los costarricenses Que estábamos en una situación tremenda Pero era para presionar El paso del plan fiscal Que no le ha solucionado los problemas de ingresos Que ha generado un deterioro En la percepción y en la actividad económica Que ha seguido con el decrecimiento Ya de 36 meses en línea De la caída De la actividad económica Del país Y ahora salen Con el comando guerrillero Que terminan siendo Para nuestro gusto También y para nuestra información Termina siendo un show mediático Que viene a salir el fin de semana Antes del inicio de una semana de huelgas Son las actuaciones del gobierno de la república Que tiene una agenda teatral Para desviar la atención De los problemas serios Que realmente tiene el país Con la venia de algunas figuras Como la de Oscar Arias Que también distrae Tratando de atacar Algunos de las figuras visibles De todo este esfuerzo Por crear una protesta social Acorde a la constitución política Y utilizando nuestras reglas democráticas Costarricenses Hemos logrado también empujar Un acuerdo multisectorial de diálogo Y nos da mucho gusto Que Monseñor el de Punta Arenas Reanime Revalide Y plantee con mucho más fuerza Que la Iglesia Católica Estará de la mano En esos encuentros multisectoriales Y que la Iglesia Es garante Igual que la Defensoría de los habitantes De ese encuentro Para construir Patria Y futuro Costarricenses Mañana No tengan temores Los jóvenes No tengan temores Los padres de familia Acompáñenlos Los costarricenses Que quieran salir a protestar Salgan y protesten Y no tengamos miedo Porque el país Está en una situación complicada Y nos los están robando Poquito a poco Los partidos políticos Y el poder económico Junto con el gobierno De la república No hay que temer El miedo Se lo comieron Desde que estábamos chiquitillos Y mañana Nos vemos En las calles de Costa Rica Que Dios los bendiga